Si ustedes acaban de llegar aquí y nos están viendo es porque están en Coaching Gold Radio Televisión y saben además dónde están en Sport & Golf en una nueva edición en la cual vamos a hablar poco de sport y mucho de golf. ¿Dónde estamos? Pues estamos situados en Uruguay, exactamente en Montevideo, en Las Palmas de Gran Canarias y en Guadalajara. Por ese orden, Karina Espera, Octavio Rodríguez y yo, que soy Mariano Puerta, que nunca me acuerdo de mencionarme. ¿Qué tal estás, Karina? Nos has contado que te has metido una lentejada con chorizo para el cuerpo este fin de semana. Exacto, acá estamos en el frío, por mi cara se darán cuenta, bien blanquita. Así que bueno, sí, tratando de apalear el invierno con comida de olla. Comimos una lentejada con chorizo de aquellas. Qué bueno. ¿Y tú te has comido una lentejada con chorizo o algo más suave? No, yo he tenido un fin de semana duro de entreno con bicicleta. No he comido, estoy ahora con los entrenos de bici porque tenemos varias pruebas a la vista y nada, no tanto calor como en Península, pero sí se está a una buena temperatura, aunque para nosotros ya 25, 28 grados y empieza a hacer calor. Aquí hace un calor del carajo y una humedad del mismo estilo, con lo cual tenemos un bochorno espantoso y estoy sudando y se me mueve el flequillo porque tengo un ventilador para soportarlo, porque es horrible el calor. Ayer había 39 grados y hoy hay 34 y es peor, es peor, es peor por la humedad. Pero bueno, salvado esto, ¿qué antes de empezar? Antes de empezar me gustaría dos pequeños apuntes, ¿vale? Uno es un poco triste y es mandarle desde aquí, desde estos medios, un abrazo muy grande a Harold Light, el jugador, el golfista australiano y especialmente a su familia que no lo debe estar pasando muy bien. Y aunque no tiene paz y recuperación, ojalá, están cuidados paliativos, ojalá pueda salir de eso, ¿vale? Aunque las noticias no son muy a la uña. Y por otro lado, felicitar, que aquí nos hacemos eco un poquito muchas veces de los deportes minoritarios, felicitar a la campeona del mundo, a Carolina Marín. Ah, es verdad, de badminton, nada más y nada menos. Campeona de badminton, ¿te suena, Karina? No, en realidad no, no sigo en lo más mínimo el badminton, pero bueno, bienvenido aquí en Uruguay no se juega, o sea que... Vale, pues ha hecho historia, ha ganado el tercer mundial, su tercer mundial, y para no extenderme mucho más. Hay un artículo en el de Quique Marín, que creo que no tiene nada que ver con ella, por el apellido, en el confidencial, muy interesante que lo lean, sobre todo para todos aquellos ignorantes que se atreven a comentar y a descalificar a deportistas, y sobre todo desconociendo el deporte, ¿vale? Se atreven a descalificar a deportistas de esa categoría. Campeona del mundo, efectivamente. ¿Y es una ciudadana española? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sería muy interesante que lo leyeran. Quique Marín, artículo en el confidencial, un artículo bastante, bastante... como los que escribe Mariano para las revistas... Igual, lo mismo. Vale, pues es un artículo muy, muy, muy bueno, ¿vale? Que hace un resumen de lo que significa el badminton en Asia, y la proeza que ha hecho esta chica, que no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando, voy a poner una cifra, 200 millones de chinos que juegan al badminton. Y va esta... O sea, y va tres veces campeona mundial. Sí. Qué genial. Sí. Y aquí en España deben jugar 2.000 perdonas al badminton, ¿eh? No 200 millones. Sí, y yo sería uno de los que juegan, me encanta ese deporte, me encanta el tiro con el grima, así y yo. A mí me gustan todos los deportes, y sobre todo los que son un poco no convencionales, pero sí me gustan, me gustan todos. Me hubiera gustado practicarlos todos. Ahora tengo ganas de practicar un poco de grima. ¿Verdad que doña? Tuvimos aquí... Yo estoy un poco cómodo, a mí me encanta todo también, pero la verdad que hay muchos que todavía no he probado. Bueno, hay tiempo. La esgrima, que se llama así, me la corrigieron en un programa el otro día, el medallista olímpico que tenemos único en esgrima, en Pekín, es algo que también me gustaría hacer. Y el badminton, curiosamente, me pasé un año en la carrera jugando al badminton, porque hicimos una huelga y no se les ocurrieron otra cosa que ponernos una pista de badminton en medio del patio de la escuela. Entonces, bueno, realmente había dos, entonces jugábamos al badminton en vez de ir a clase, una cosa sin sentido. Me tiré un año jugando al badminton. ¡Guau! Eso sí. Nosotros, ¿sabes a qué jugábamos? A un truco, al truco, que es un juego de mazos de cartas. Sí. ¿Truco? Bueno... Aquí se juega... Aquí en Canarias se juega al truco. ¿Sí? Sí, 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 sí. Pero ahí lo juegan con muestras o sin muestras. ¿Sabes? Yo no he jugado, pero con señas, ¿te refieres? ¿O charlando? Sí, charlando, sí. En Argentina, por ejemplo, se juega distinto que en Uruguay. En Uruguay jugamos con piezas que son como las que son del mismo palo de la muestra y en realidad tenemos como más señas que en Argentina. Entonces es como más difícil. Yo creo que aquí nos llegó a través de Argentina el juego. Es muy probable que tengamos más parecido con Argentina y probablemente con Uruguay. Yo no he jugado mucho, pero tengo mis hermanos que juegan y conozco mucha gente que juega al truco. Bueno, hablaremos de... Es muy divertido. Y es la razón ideal para escaparse de la escuela en los recreos a jugar con los compañeros. Contarme una cosa, algo de golf. Hemos hablado de badminton, de... Ah, sí. Veníamos por el tema de golf, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, si os parece, vamos... Pero se llama sports. Charlar un poco, ¿eh? El reporte en general. Oye, el programa más visto de la historia de coaching, golf, radio y televisión no ha sido de golf, ¿eh? Que también tiene delito. Ha sido con la infanta Elena en un torneo de hípica que grabamos el otro día. 25.000 personas lo han visto, y eso que no me dio una entrevista porque estaba... Decía que me la daba en el siguiente programa, ¿no? Y 26.000 lo han oído. Así que hemos superado las 51.000 personas que entre lo que han visto y han oído. ¿Y a qué está esperando para empezar a jugar al gol? Eh... Yo creo que debe jugar, pero lo hace mucho mejor en el tema de la hípica. Fue excelente el concurso que hizo, ¿eh? Tenemos un canal de hípica, esto os lo tengo que decir. Hípica española o hípica ibérica. No sé cómo se llama porque está red y era abierto. Tengo otros programas. Así que hemos hablado de hípica, hemos hablado de truco, hemos hablado de badminton... Vamos al gol, ¿no? Vamos al gol. Venga, perfecto. A que Justin Thomas, el Benjamín Justin Thomas, porque es de los más jóvenes, sigue ganando. Y se ganó el mundial. Pues sí. Ganó el Bridgestone en un campo espectacular. Que me gustó mucho. Lo vi a ratitos porque ya te digo que estaba con el entreno en la bici y estaba intentando seguir un poco a las chicas. No pude ver nada de las chicas, cosa que me ha molestado bastante, sobre todo por mi parte. Y el campo me alucinó. El campo me parece un campazo. Sí, pensé que Rory McKinroy iba a hacer algo más. Sí. Y sobre todo cuando arrancaron la última ronda, solo tres de él, ¿no? Tanto Rory como Ian Polter y con la experiencia y demás, pero no lograron hacer nada. No, 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 no. Los españoles, Rafa, remontó en el último momento. John Rand se cayó un poquito. Sergio sigue en su línea. Aproximado, más o menos, Tiger cayó en picado. Y la clasificación mundial también, que Rory ha subido puestos y todos los españoles han bajado. Pero además de una manera importante. Sí, pinta la Raider, está a fuego todo para la Raider. Esta semana ya se juega el PGA. Sí. Y vamos a ver qué pasa. Había ya un mensaje de la Raider Cup. Hoy he retuiteado un tuit hace muy poquito tiempo en el cual ya marcaba el equipo de la Raider Cup USA. Ajá. Si quiere abrirse esto, sí, el Twitter. Ya marcaba que Bruce Keska, Dustin Johnson y Patrick Reed ya estaban dentro del equipo como tal. Mira. Sí, son tres pilares. Sí. Hay que recordar a la gente que la lucha está encarnizada porque para el equipo europeo constan dos rankings. Lo sabías, ¿no? Sí, consta el europeo, donde se eligen los cuatro primeros, y el ranking mundial, donde se cogerían los cuatro primeros. Si coinciden, pues se van pasando. Y de momento el equipo europeo lo tenemos con el italiano Francesco Molinieri, el único, el más, Justin Rose. ¡Obvio! ¡Obvio! Muy bien ahí, Octavio. Tyren Hutton, Tommy Fleetwood, Rory McEnroe, John Rahn, Alex Noren, y se ha metido por Casey. Ni Rafa, ni Sergio. Además de que está jugando estupendamente, el Cádiz es muy, muy experiente. Este fue el que llevó a Luke Donald al primer puesto, al número uno del mundo. Entonces, yo tengo fe de que está bien apuntalado y que podría ser un pilar importante para el equipo europeo. Oye, ¿por qué no seguimos hablando de la radio que ahora que me acabo de dar cuenta llevamos 11 minutos? Justo tras un comentario que tengo que haceros. Vale, como siempre. Y al público en general que nos sigue de una manera masiva. Primero, gracias por hacerlo. 51.000 personas son muchas personas. Esto va a redundar en nuestros anunciantes, estoy seguro de ello. Pero he de mencionar aquí, empezando hoy, por el Ayuntamiento de Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018, que nos soporta. Y al decir soporta, quiero decir que nos ayuda a que este programa se pueda realizar. Otra cosa es que no nos aguanten, pero yo creo que no va por ahí el tema. Y luego, en segundo lugar, si usted quiere, en Guadalajara o en cualquier parte del mundo mundial, una propiedad, una plaza de garaje, un hotelito, una promoción, una parcela, Centuri 21 se lo va a dar en cualquier parte del mundo. Pero específicamente, Centuri 21 Antilla, en Madrid, Barcelona y Marbella. Y Centuri 21 Dunas, que por cierto, es del hermano de Chicho, al que ya celebramos con retraso, porque fue el día 4 de su cumpleaños. Y no voy a decir que ya no va a cumplir más los 50, ni los 51. No voy a decir cuánto va a cumplir. Ni siquiera sé si los 52 los va a volver a cumplir. Así me acordaba de ti, Mariano, porque justamente estaba viendo un programa de que compraban y estaban buscando su casa idónea en Hawái. Centuri 21. Claro, faltaría más. Hablaremos con los de Hawái para que se anuncien aquí que es una inversión claramente validísima, porque seguro que tenemos oyentes en Hawái. Volvemos ya mismo para ustedes que están en España, para ustedes que están específicamente en Las Palmas, en Guadalajara, en Montevideo o en Hawái. Volvemos, pero ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? ¡Entonces necesitas a Coaching Golf! Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Les he comentado que el otro día jugué en Cabanillas y he vuelto, la primera vuelta 37. El problema es que la siguiente vuelta era a la 1 de la tarde y hice 48, pero es que... ¿Tenías hambre? ¿Te despertó el apetito, no? No, es que me pegó un golpe de calor porque había 39 grados y no podía copiarme. Entonces, bueno, por lo menos me hace ilusión porque ya estoy volviendo, estoy haciendo las cosas. Pero 37 es magnífico, Marian. Sí, muy bien. Se cuesta en las primeras 9. Y además es que estoy empezando a jugar bien, estoy contento. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y quien iba conmigo, que además lo voy a decir aquí quien era, Jorge Almenteros, perdió 16 bolas. Así que se puede hacer, porque con el calor que hacía y lo cabreado que estaba, cada vez iba perdiendo el agua y he perdido 16. Eso sí, luego nos metimos una estupenda paellita en casa con una botella de vino que nos puso a tono. Cabanillas Golf, se lo recomiendo, estoy jugando bien, me encontrarán allí y más gente, más gente. A Jorge Almentero, a Iñaki Cano, a Pepe Domingo Castaño y a otra socia de Pro, a Elena Jiménez, que no sé si estará en la Raider, pero desde luego es una de nuestras especialistas del mundo mundial en el baloncesto de televisión española, otra socia de Pro de Cabanillas. Oye, algo tenemos que comentar de la Raider, ¿verdad? Bueno, déjame que termine. Ya comentamos lo de los equipos, que en Europa se hace diferente a Estados Unidos la selección. Son cuatro, recordamos, cuatro de ranking europeo y cuatro de ranking mundial, ¿vale? No repitiendo ese nombre. Así tenemos al, completamos antes el octavo lugar con Paul Casey, y se nos quedan del noveno al puesto número doce, Olesen, Russell Knox, Edith Peperer y Ian Porter, ¿vale? Todos estos son a dedo. O sea que puede entrar un español, no puede entrar, no se sabe todavía. Vale, pero yo creo que de estos cuatro, el posiblemente fijo puede ser Ian Porter. Y Sergio García, loco, ¿verdad? Exacto, y la segunda opción, yo diría, aunque nos duela el corazón a los canarios, Sergio García, porque nos gustaría que estuviera Rafa, ¿vale? Por otro lado, el equipo americano lo hace los ocho de ranking, entendible además, los ocho de ranking americano, el PGA, y cuatro de elección del capitán. ¿Sabes por qué, no? Porque los americanos todo lo que hacen es el ranking mundial, ¿eh? Sí. Entonces, por eso, directamente, ellos no tienen ranking propio, sino es el ranking mundial, el de los americanos. Y los demás están invitados. Bueno, visto así puede ser, visto así puede ser. Vale, otra lectura. Tiene una doble lectura. El campeonato de fútbol americano no es el campeonato de Estados Unidos, es el campeonato del mundo, de la fútbol. Sí, sí. Es el campeonato del mundo. Sí, porque no se juega en el otro sitio. Claro, pero... Los brasileros se dicen, los más grandes son el mundo. Así que ahí tendrían que disputar. Tenemos una noticia, ¿cierto? Yo creo que la mejor es que la... Una exclusiva mundial. Una exclusiva del mundo mundial, la tiene que decir Karina. Karina, cuéntanos. Bueno, que tengo el honor de representar a Coaching Golf Radio en la Ryder Cup en el Golf Nacional en París. ¡Bien! ¡Qué bueno! Menos de dos meses. Estos franceses de Pi, por fin nos han dado una de las tres, bueno, incluido Chicho, cuatro que solicitábamos. A Rodrigo Camarga lo han dejado fuera, a mí me han dejado fuera, pero por lo menos se le han dado a Karina que hemos insistido, insistido y insistido y la verdad... No está muerto el que pelea y nosotros mandamos mail tras mail, más WhatsApp, más mail y finalmente les ganamos la pulseada. Además tenías pagado el viaje, tenías pagado el hotel, tenías a María Cacia aquí, diciendo López Bachiller... Divina total, María Cacia que habíamos compartido en algún programa de radio, nos estuvo dando la derecha siempre y apoyándonos en este sueño de volver a la Ryder Cup y ahora estamos acreditados. Así que hemos ganado con el cambio, porque señores, vamos a tener por fin a una persona que sabe de golf, que además es guapa, que es mucho más inteligente que yo y que a Rodrigo... Nooo... Y evidentemente vamos a salir ganando. Entonces, Octavio participará evidentemente en los programas, como yo, desde Vete tú a saber dónde, porque tendremos que encontrar un lugar mundo mundial también para nosotros, para hacer los programas. Reconozco una cosa, que la representación por parte de Coaching Golf ha mejorado muchísimo, ¿vale? Mucho, mucho, mucho. Y va a mejorar muchísimo más allí, ¿vale? Pero la envidia está... Claro que sí, claro que sí, pero yo voy a traer recuerdos para todos. Pues bien, sé que ya tenemos asegurados algunas remeras o cosas que nos recuerdan a la Ryder Cup de la Gol Nacional. Qué bueno. Eso me gusta el equipo. Todo uniformado. Todo uniformado. Eso también será otra. Hay que preparar uniformes de Coaching Golf Radio y Televisión sencillitos, sencillitos. Claro que sí. Esto... Dicho esto, ¿cuál es la situación del mundo mundial? No de la Ryder Cup, no del campeonato del mundo. Volvemos a lo mismo. Al fin y al cabo, ha ganado un campeonato del mundo, ¿no? La del W... Champion... World Champion, ¿no? Es World Champion... World Golf Champion. World Golf Champion, exacto. Eh... ¿Ves? Otra cosa muy americana. Y el que ahora está en México, resulta que es que se lo quitaron a Trump. Pero por eso sigue siendo campeonato del mundo. Esto... ¿Cómo está el tema de las chicas? ¿Han jugado un Open? ¿Han jugado el Open británico, cierto? Qué puñetero eres, Mariano, que estaba yo ahora con lo de las chicas, lo tenía aquí. Y... Espérate un segundo. Y yo iba a decir... Y Octavio se lo sabe de memoria, lo ha estado viendo... No, lo que no quiero es cometer un error, ¿vale? No quiero cometer un error. Escuchamos, Octavio, porque la verdad que yo... Lo tenía abierto para hacer un comentario ahora. Mariano, te la pone difícil, él hace... Sí. Oye, yo si quieres puedo mirar algo que haya escrito por aquí y lo digo, pero... No, no te preocupes, no te preocupes, que ya lo tengo. Ya tengo... Ya tengo los resultados. Ganó Georgia Hark, o Hall, con un resultado bastante alto, ¿vale? Yo estuve... Lo poco que pude ver en... En... En pequeños videos que... Que me estuve metiendo en internet, porque como dije antes, los entrenos en bici no me dejaron. El campo estaba receptivo, les llovió, hacía un poquito de frío, los días estuvieron indistintos. Y la verdad que se ganó con un resultado bastante alto, se ganó con menos 17. No, está bien. Sí, que normalmente los campos incluso para las chicas, aunque están preparados el... Las chicas lo preparan distinto a los chicos, pero sí suelen ser campos complicados, no dejan de jugar en un links. Y sí me llamó la atención los resultados de las vueltas tan bajas. Excelente, ganó por dos golpes, la segunda fue imposible de pronunciar por mi parte, por Nanon. ¿Es coreana o qué? No, no, coreana no es. La bandera la desconozco. Puede ser... La verdad es que la desconozco. No había seguido yo. Pero se ha estado ganando mucho este año. Y... Quedó con menos 15. Sojungryu con menos 13. Otra coreana... Seiyun King con menos 9. Y... Ariya Hatun Nangang... Exacto, con menos 9. Discúlpenme por la pronunciación, pero que nombre es que no puedo. Es destacar... Destacar la... La actuación de Carlota Cigana en el puesto número 7. Con menos 8. Se llevó... Se reembolsó la verdad que 82.505 dólares. Eh... Muy bien las españolas que pasaron en el corte. Que fueron a Sara Muñoz. Y... Y... En un día de Iturio. Vale. Eh... Estuve chequeándolo esta mañana y no vi... Y... Ah, sí, sí, sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Eh... Se ve la actuación de la sudamericana María Rubribe. Vale. Con... Con... Tres al total. Y... El resto de españolas no vi ninguna sudamericana más. El resto de españolas no pasaron en el corte. Que fueron... Noemí Jiménez... Y Silvio Bañón, si no recuerdo mal. Exactamente. Silvio Bañón. Y nada... Eh... Perdón. El tema de salud que tuvo a Sara Muñoz... Eh... Estuve siguiéndolo... Eh... Hasta que dejaron de... O por lo menos yo ya no vi más información sobre el tema. Yo la sigo a ella en Instagram y... Ella misma, en verdad, abrió su corazón y contó todo su tema. Eh... Finalmente fue un tema de tiroides. Ah, sí. Y bueno, pero tenía alopecia. O sea, se estaba quedando realmente pelada con lagunas grandes de pelo. Y en realidad vivía con su cap puesto porque le daba vergüenza estar así. Y estaba teniendo la piel como muy escamada. Y bueno, y tal, era todo un desajuste. Y ahora está contenta porque le empezó a crecer pelo nuevo y ya... Sí, la psoriasis desaparece. Sí, lo del tiroides para las chicas... Bueno, para todo el mundo, pero especialmente para las chicas es una putada. Sí, sí. Sí. Es complicado. Y nada, ella estuvo... Yo estuve siguiéndola hasta que... Que comentó la noticia. Pero después yo, como no la sigo en Instagram, pues no sé mucho más de ella. La verdad es que nada, fue súper dulce como lo planteó porque lo planteó que... Como para que la gente que se sintiera identifica que realmente fuera un médico y demás y no... O sea, estuvieran quedándose deprimidas en sus casas y demás sin consultar a un experto porque que es reversible todo eso y que en realidad a veces uno piensa que es el estrés y hay otra razón más allá de eso. Y fue un llamado a todo el público que le hacía a que realmente seamos conscientes y vayamos a un profesional para ver qué nos está pasando en el cuerpo cuando nos pasan cosas de esa índole. O sea, que es muy bueno como lo mediatizó mostrando unas fotos de ella que no cualquiera se animaría a mostrar para que la gente tomara conciencia. Llevamos 11 minutos, Octavio. Sí, me parece genial. Llevamos 11 minutos. ¿Y cuál es el problema? Hasta aquí hemos llegado, no sin antes mencionar que recordéis que volveremos al Dublin House como siempre, como tenemos por costumbre y una serie de cosas más que os voy a recordar luego al empezar, ¿vale? Al empezar la siguiente fase. Vale, si no queda más remedio, volvemos. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas, impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos, de vuelta. He tenido que pararles porque es que no paran de hablar ni cuando están los comerciales. Son increíbles. Los comerciales son la mejor parte, Marian. No podemos parar de hablar. Recordar una cosa. Tenemos un programa en otro sitio. Hablábamos del Dubín. También tenemos un programa en Guadalpín Manús. Un sitio exquisito donde espero que muy pronto, en un momento determinado, podáis ir. Y disfrutar del Jatame, de uno de los restaurantes. De la brasería y también de la tratoría en Mare. Ya está circulando la segunda parte del programa de Pepe Domingo Castaños y Jorge Elmenteros. Señor, merece la pena que lo vean porque, además, ya lo han visto 13.000 o 14.000 personas. A mí me haría especialmente ilusión que se convirtiera en el programa más visto porque les tengo mucho aprecio. Por cierto, no grabé ese programa, pero voy a intentar grabarlo. ¿Sabéis que jugué el otro día en Cabanillas Golf, por cierto, con el número 1.400 de la clasificación mundial, justo por encima de Ángel Cabrera, y que se llama Sebastián Bergaña, que no sé si Karina conoce, pero que tú has hecho un programa con él, Octavio. Un tío encantador. Sí, un tío encantador, sí. Y, además, con las cosas muy claras. Y, bueno, jugué con él, ya está en el ranking mundial, le ocupa justo el puesto por encima de Ángel Cabrera, curiosísimo, dentro del ranking de Argentina, que fue quien le regaló los palos. Me los estuvo contando y los cogió en Miami, donde viva Ángel Cabrera, que a lo mejor los habéis visto vosotros, y le dijo que podía coger la bolsa que no hiciera. Al Pato lo he entrevistado un montón de veces. Lo tienes que conocer. Te digo más, te voy a contar una incidencia. Venga. El Pato Cabrera me cocinó capelletis a la caruza una vuelta. Pues sí, sí. Fue después de un prize open. El prize open, cuando había jugado Emiliano Grillo, él tenía una casa rentada ahí sobre el country club, y, bueno, y nos invitó a la casa a cenar de noche, y nos cocinó él capelletis a la caruza. Pues eso tiene muy buena pinta. ¿Es cordobés, cierto? ¿Es? Sí, es cordobés, es cordobés. Es cordobés, claro. Y Sebastián también. Y el padre de Sebastián, por cierto, es chef, y tiene uno de los restaurantes de más prestigio de Córdoba. O sea que, mira, todo debe estar unido. Me figuro que todo debe estar unido. He hecho ese comentario, he hecho el comentario de lo que tenía que hacer. Me voy a dejar una serie de cosas. Ah, bueno, mencionaba, soy golfista, que Rodrigo se ha quedado sin acreditación, en una faena también, y que hay un artículo que escribiré en breve, porque seguramente Rodrigo me lo reclamará mañana, así que me acordaré. Y dicho esto, pasamos a deciros que tenéis ocho minutos desde este momento. Y ni un minuto más, ¿vale? ¿Tema libre? Tema libre, ¿eh? Tema libre. Bueno, tema libre, el cuarto major del año que se viene. ¿El cómo? Cuarto major del año que se viene. Ah, cierto. El PGA Tour, sí, señor. Claro. El PGA Championship. Exactamente. Sí, tiene razón, sí. Fin de semana que viene, y es la edición número 100. Es que se dice pronto. Una bolsa de 10.500.000 dólares. Yo vivo en el futuro, pero no tanto, como os comentaba antes, porque voy adelantado, respecto a Carina 5 horas, y respecto a Octavio 1. Pero permitidme que hagamos una apuesta. ¿Qué va a pasar? Chan, chan, chan. Sí juega, porque no sabemos si va a jugar Justin Rowe. Vamos, tengo que ir por el mío, siempre. Yo, lo único que quiero... Pero bueno, vieron que no jugó el fin de semana pasado, y esperemos que esté recuperado para jugar en él. Yo lo único que quiero es que la clasificación mundial, en la cual los españoles han bajado, incluido John Rahn, que pudo ponerse líder a principios de año, y ahora ocupa la posición séptima, cambie la situación, y Sergio García, que ahora cumple la 29, acabo de ver. Increíble. Dios mío, lo que estoy viendo. Rafael Cabrera Bello sale a las 7.23 de la mañana con Tomás Pior. Nada más y nada menos. Pues que se lo trabaje. Que se lo trabaje. A pucha, chamucho, el au porno para que lo elija. Con Tomás Pior. O sea, no ha podido que... Bueno, no sé si habrá sido un sorteo. O sea, ha sido un sorteo. Ha sido excepcional. O sea, la mejor prueba para Rafa. Claro, ya lo eligió. La dupla Rafa y Sergio García en la Ryder Cup fue espectacular. Yo la viví, la seguí, y realmente fue espectacular. Y me encantaría que se lo liderara. Recordaros que Rafa recogió para la Copa de Euroasia. O sea, que confianza en él tiene. Pues mira, hay unos cuantos españoles. Está Campillo, Sergio García, Rafael Cabrera, Jon Ran, Adrián Otaegui, que tiene un partido muy bonito con Kevin Na y Brendan Steele. Y nada menos que Jon Ran, joder, qué bien lo vas a tener, Karina. Jordan Spieth y Justin Rose. Qué barbaridad. Qué bien. Con Jon Ran. Y también va a llegar a alguien. ¿Saben quién juega? Cuoco Neiman. Neiman juega. Bueno, jovencito. Va a estar ahí. Sí. Ese es el jugador de Mariano. Sí. A mí personalmente me gusta mucho como juega. Además, tuve la suerte de poder hablar con él. Va a estar jugando. Y va a estar jugando Tiger Woods también, ¿eh? Ojo. Sí. Ojito que Tiger sigue colocándose en buenas posiciones. Sí, ellos lo potencian. Bueno, ¿cuánto hace? ¿Hace 10 años del famoso PGA que jugó con el coreano? Ah, me va a estar ahí. ¿Fue en el 2008? No ha vuelto a ganar otro desde entonces. Sí. Bueno, hace 10 años, sí, que después salió el famoso Hierro 5. Sí, 2008 puede ser, sí. La última vez que ganó fue hace 10 años, 2008, efectivamente. Oye, ¿qué posición ocupa Tiger? Que no lo he visto. Están en lo que leía hoy del PGA Championship, de que del top de 112, según el ranking mundial, solo van a estar faltando dos jugadores. Uno que estaba en el puesto 80 y pico y otro en el 90. O sea, increíble, ¿no? Bueno. El top de 112 del golf mundial. Por enfermedad. Qué loco. Tiger Woods, 51, ha bajado un puesto. Pero ahí está, ¿eh? Viniendo del puesto 656. Que si hubiera sido del 666, venía del INFEI, refierro directamente. Pero no, casi. Ahí va. Así que, bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo que hay. Apuestas. Apuestas. Bueno, Justin Robes y vamos a darle algún pesito a Joaco Neiman. Mariano, que está con toda esa sed de hambre de ganar por ser Nobel. ¿Tú, Mariano? ¿Tú, Mariano? No, no, yo me voy a reservar, que para eso el programa lo edito yo. Y eso me voy a reservar. Qué fea actitud, Mariano. Se reconoce que eso. Con el día de hoy del lunes es fácil decir quién va a ser Nobel. No, 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 no. Yo lo voy a decir, pero en último lugar, en función de lo que digáis vosotros. Ah, bueno. Pues yo estoy viendo a Justin Thomas. Y suelen ser campos del P.J. que hay que tener muy rectos. Y, ¿por qué no, Francesco Molinari? Bueno, Justin Thomas es el defensor del título, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No le voy a ganar nada mal. Acaba de ganar un millón setecientos y este, para el ganador, creo que son un millón novecientos. Sí, no, no hay día nada mal. No hay día nada mal. Y esperar que Rafa encandile a Tomás Viore y quede en una buena posición. Exacto. Ojalá. Yo voy a apostar por España. Quiero decir, están jugando mal, no dan ni una. Que si hubo un problema con mis amigos, que si me he equivocado con el PAD, que si no me deja dormir la niña, bueno. Ya veo, ah. Que si tengo mal momento, en general, el de Rafa Cabrera, voy a apostar por los tres. Creo que los tres van a hacer buen papel y van a estar en el top diez. Y alguno, ¿por qué no?, puede colocarse para ganar. No, a mí me gustaría que, digo, creo que es un torneo especialmente para Rafa, con mucha carga de presión. Espero que lo haga bien, que clasifique, que sea un objetivo para Tomás Viore a la hora de la elección. Si puede meterse en el ranking, que se meta. Si lo gana, fenomenal, fantástico. Pero no creo que sea el torneo para él ganarlo, porque creo que está muy cargado de tensión. Y especialmente que pasen los españoles, los dos, Campillo y Adrián Otay, que por lo menos pasen el corte. Sí, yo creo que sí, Otay que está jugando muy bien, Campillo a mí me gusta como juega. Otra cosa es personalmente, pero como juega, juega muy bien. Y el tema es, por último, una cosa. Creo que Tiger Wood también va a estar ahí en el top diez. Volverá después de... Yo no lo veo. Ah, en el top diez sí lo veo. No lo veo ganando, pero en el top diez sí. Yo no lo veo. Bueno, ojalá me tope la boca, pero yo no lo veo. No veo a Tiger ya. Esto está grabado. Es decir, nos quedan, por cierto, dos minutos libres a vuestra elección. Un minuto para cada uno y yo solamente cierro. Venga. Bueno, las chicas se paran un poco. El próximo grande será el Avian Master, si no recuerdo mal. Y se para un poquito. El Simetra se paró. Se pararon todos los circuitos con el Open Británico Femenino. Jenny está jugando, creo que es mañana y pasado, si no recuerdo mal. Ya se pondrá en contacto conmigo. Ya diré la semana que viene cómo va la cosa. Y se presentó en estos días también, que casi se me olvidó de decirlo, el Campeonato de España de Profesionales Masculinos. Que está detrás de la Federación y el sponsor que este año. Ya comentaré en el próximo programa alguna cosa más. La prueba de Burgos de Río Cerezo, ¿dices? No, no, no. Te hablo del Campeonato de España de Profesionales. No el Open de España. El Campeonato de España organizado por la Federación Española de Burgos. Vale, vale. Bueno, en mi minuto quiero que sea de agradecimiento público nuevamente a que la acreditación la logramos por el trabajo en equipo. Porque en realidad ustedes hicieron fuerza desde allí. Yo hice lo que pude también desde acá. Y María Acacia siempre nos escuchó. Y todo se debe, en verdad, a la bondad de ustedes como compañeros. Y bueno, y nuestras ganas de que aunque sea tuviéramos un representante allí para poder juntos hacer un lindo programa. Bueno, te lo mereces. María Acacia, gracias por darle tobitas en los huevos a los franceses y conseguir la acreditación para Karina. Que la verdad es que me alegró como si me hubiera pasado a mí. Nada, grito de guerra. Ale, ale, Karina. Ale, ale, Karina, eso. Oye, recordad lo que hay que utilizar. Voy a grabar cuanto cántico pueda para compartirlos con ustedes. Porque eso es lo que más lindo tiene la Rider of the Cups. Los cánticos que inventan. Bueno, los de francés va a haber que traducirlos, subtitularlos. Porque este año va a ser más cántico francés que otra cosa. Pero la verdad que son magistrales. Son increíbles. Las cosas que inventan y las indumentarias. Vale la pena estar allá para grabar cada uno de los que va disfrazados. Porque es algo que vienen planeando desde que se termina la Rider of the Cups anterior. Durante dos años para llegar ese día todos vestidos, disfrazados increíblemente. Es un espectáculo, tienes razón. Nosotros nos disfrazaremos. Pero bueno, esa es otra historia y ya la hablaremos. Esto que os quiero mucho. Que muchas gracias por estar ahí. Señoras, señores, que les quiero mucho. Muchísimas gracias por estar ahí. A ver si conseguimos que este programa o alguno similar les por aquí... Dios mío, no me lo puedo creer, Mariano, Mariano, Mariano. Se nos ha quedado Miguel Ángel Jiménez, que ya no lo pensé. Ah, el segundo. ¡Ay! Dios mío, no puede ser. El segundo grane que ganan. Para el próximo programa, para el próximo programa. Es verdad, se nos ha olvidado. Sí, el camionero tenemos que mencionar. Dios, se nos ha olvidado. ¡Qué pena! Pero bueno, lo tenemos por... Estoy entre él. Vale, lo ponemos en el próximo programa, ¿vale? Es un trato. Sí, claro. Señoras, señores, cuídense. Miguel Ángel Jiménez, perdónenos. Karina, muchísimas gracias por estar ahí. Octavio, ¿qué quieres que te diga? Un placer, como siempre. Luego, en privado, te diré otra cosa. Cuídense. Chao, chao, chao. Mucho perdido. Un beso, Karina. Adiós. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Cabanillas Golf 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo, Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 O por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores, todos los deportes, toda la afición Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara Juego Interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de Juego Interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar